Buenos días amigos, amigas, aquí estamos ahora, Severiano Guerrero Hoy les vamos a hacer un menudo Esto es lo que vamos a ocupar Son 10 libras de pata 10 de menudo, que son 5 kilos De menudo, 5 kilos de pata Vamos a usar sal, que está aquí en esta cuchara Limones, ajo y cebollas Vamos a usar estos limones y esta cebolla Para lavar el menudo Y le vamos a echar vinagre Lo vamos a dejar un rato en vinagre, agua, limón y una cebolla Mientras se cocen las patitas Y esta otra cebolla La vamos a echar con esta otra cabeza de ajo Molido Y sal Y hojas de laureno Y un facilito No le vayan a echar orégano Porque el orégano se lo echan a la última Hay gente que le echan orégano cuando lo van a cocer No vayan a hacer eso Echenlo cuando lo van a comer Con su chilito, oreganito Un chilito serrano Porque este va a ser blanco Le pueden poner también chilito rojo Aquí se los vamos a preparar Mientras lo que vamos a hacer Vamos a enjuagar la pata Y luego el menudo Vamos a enjuagar la patita Para que no digan que no la hacen enjuagar Bien enjuagadita Se los abre a todos Ahí están enjuagaditas Los vamos a echar aquí Ya tenía la aguja lista Hasta que ira Vamos a echarle esta cucharada de sal A la patita Para que darle su sabor Ahí está Ahora la vamos a dejar ahí Hasta que ira bien Bien hirvido Ok Vamos a enjuagar el menudo Lo vamos a echar aquí Para enjuagarlo Para enjuagarlo Vamos a exprimir los limones Se los echamos todos ahí Son tres Seis Diez limoncitos chiquitos Si son grandes Le echan unos cinco No más Estaban chiquitos Y la vamos a dejar ahí Que se oculta Del limoncito La cebolla Y el minagre Es muy bueno el minagre Se limpie Y se Cocine mejor el menudo Ok Vamos a picar la cebolla En rajitas Así miren Vamos a picar la cebolla Así en rajitas Ahí está Con rajitas Vamos a echar Muy bien Como Con una taza de minagre Ya tengo un tantejo Ahí está Con eso Y Vamos a echar agüita Y lo vamos a dejar ahí Vamos a empagar Vamos a dejar que se llene Y así queda Menudito Miren ¿No ven? Cebolla y todo Lo vamos a dejar Un buen rato Yo tengo Esta para batir los frijoles La vamos a echar así Miren Para Para moler los frijoles Para que salte cracita Ya esto ya Nomás lo enjuagan Y me echan a la olla Pero le quitan los limones Dejan la cebolla Nomás se sacan los limones Bien Ahí está Pues con esta cosita Si estoy Tienes una más grande Pues la hacen Pero Lo 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 baten así Suelte toda la La cita No toda Porque luego Cuando Luego va a salir Y aquí lo dejan Hasta que Irba la patita Y ya lo echan Y Y listo Después Yo lo voy a echar Enseguida En cuanto Irba la patita El menudo Y luego le voy a echar Una cebolla Y un ajo Hojas de loré Y sal Y ya Porque tengo que hacer algo Y lo voy a dejar Cocinando Dieron por medio De dos horas Dos horas y media Depende la lumbra Conmigo va a durar Un poquito más Porque Lo voy a dejar Bajito Pero si ven Ahí se ve La aguita Como está saliendo Entonces aquí Lo vamos a dejar Un rato Unas Treinta Cuarenta Minutos Y Ya después Nomás lo Enfagamos O Enfagamos Con aguita Tibia Y aquí Vamos a dejar Esto Ok Ya se está hirviendo La patita Le quitamos No se está hirviendo Todavía Hasta le falta Pero La vamos a quitar Esto Vamos a echar Aquí Vamos a quitar Muchos Le tiran El agua Yo no se la tiro Porque La limpian Miren Yo nomás la limpio De la De la De la grasita Que sale Aquí es todo Aquí la tiro A un lado Ya ahorita Cuando se empiece a hirvir La dejamos Un ratito Hirviendo Y le echamos El menudo Y ya Voy a empezar A lavar El menudo Aquí lo voy a dejar Vamos a tirar El aguita Ya está en el proceso Vamos a sacar Vamos a sacar Los limones Aquí lo vamos a sacar En el chín Aquí lo vamos a sacar Y ya está Voy al agua Vamos a echar otra vez Una segunda vez Una segunda vez Esta hirviendo la patita Uy se ve muy feo Ahí esta Ya esta hirviendo Y ahorita lo que vamos a hacer Aquí le puse poquito agua Vamos a echar esta cebolla La vamos a partir 4 pedacitos Aquí esta Ojo Vamos a echar La cabeza de ajo que había dicho ya la pelé Aquí esta Y esa la vamos a moler Bien molidita La vamos a moler Y la vamos a echar ahí Vamos a echar estas hojas de laurel aquí En la parte Aquí esta Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a echar Como ya esta hirviendo Vamos a echar el menudo Acuérdense que ya esta limpio Dos veces lo enjuagamos Estilo severiano Estilo severiano Estilo severiano Entonces Esta cabecita de ajo La vamos a A partir así un poquito Lo vamos a echar ahí Y luego Donde deje la cuchara Bueno agarre esta La chequean Otra de sal Ahí esta Ahí les vamos a poner Todos los ingredientes Que le pusimos Todo bien facilito Sencillo Aquí va una cabeza de ajo Y una cebolla Con poquita agua Se la echamos Y la meñamos Acuérdense que este es menudo blanco Le vamos a echar poquita agua Y le hallamos No se si le haga falta mas agua Creo que si le falta un poco Un poquito mas Echar un poquito mas Y aquí la vamos a dejar Como por unas Dos horas y media Tres Depende de la lumbre Que le pongan Y La probamos Probamos Si le falta sal Le echar un poquito mas de sal No metí la licuadora Seguro Mas para que no se me tirara Ahí esta suficiente agua Asi va a quedar señores Menudo blanco Bien facilito que lo vieron Y huele bonito Entonces aquí lo vamos a dejar Que hirva por unas Osea que hirva Ya despues le bajamos Un poquito mas la lumbre Mas a medias A mediano Y lo dejamos Que se cosa Por unas dos horas y media Y lo cheque Y lo cheque Lo estamos chequeando Ahí va el menudito Miren nomas Que chula Está caliente la Tapadera Ahí lo llevo Ahí se los enseñamos señores A ver como queda Aquí esta el menudito Blanco Ahí va quedando Vamos a probarlo Estilo severiano Me parece que le falta Poquita sal No mas Parece que le falta Pero ahí va Miren Ahí están las patitas Falta como una media hora 40 minutos Le vamos a echar una mas de sal Bueno le vamos a echar un poquito menos de una Le echamos dos Una a las patas Y luego una despues al menud Y ahorita esta es la La tercera cuchara Pero poquito menos de una cuchara Y ahí va quedando Esto es lo que vamos a ocupar para el menudo blanco Le puede echar serranitos Unos chilitos de árbol Asaditos Estos todavía no están asados Pero puede ser asaditos Cebolla, cilantro Y su aguacatito bien picadito Para que no se les olvide el oregano Ahorita se los voy a poner aquí bien picadito Para que La cebolla y Y el cilantro A un ladito Oregano Ahorita se los vamos a enseñar Como va a quedar con el platillo Y todo Y Ahí va quedando Menudito Miren Voy a echar un ojito Ya no tiene grasa señores Ya le quitamos toda la grasa Ahí esta Chulada Ahorita les enseñamos todo El platillo Esto es lo que vamos a ocupar Para echar el menudo Y Ya me lo esta Para enseñarles todo Entonces Vamos a ver que ya esta Vamos a probar Un platillo de menudo Parece que ya esta Parece que ya esta Es menudo blanco Estilo severiano Sencillito No ocupa tantas cosas No mas la patita Vamos a echarle aquí el menudo Una patita Vamos a ver Vamos a chequearla Que ya este Porque yo la saque hace ratito Y vamos a enseñarles Cuando ya esta Cuando ya esta el nerviosito Este de la patita Que se puede comer Suavecito Vamos a ver Vamos a ver No Le falta un poquito mas Lo vamos a dejar un ratito mas Unos 15 minutos mas Si le falta Ahorita se los enseñamos Un poquito Sin 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 pata Porque al muñeco no le gusta la pata A ver Vamos a ver Me gusta a mi Con mucha pata Por eso le eche mucha Miren mas Ahí esta Este es Supuestamente Sin patita Ahí esta Ahí esta A ese le vamos a echar Su serranito Es el que eres Se lo voy a preparar a mi morro Cebolla Miren mas Oreganito Cilantro Cilantro Es todo casero señores El limoncito Miren mas Que chulada Ok Ahora vamos a echar su avocatito Dos rajitas La vamos a picar Miren Asi quedo Asi quedo nomas El menudo Faltan las tortillas No se me asusten Faltan las tortillas Faltan las tortillas Faltan sus tortillas Pero no las hemos calentado Por estar haciendo el video Aquí vamos a Aquí están las tortillas Las tortillas Le puede echar mas A lo que usted quiera Le puede echar mas Aquí está Todo lo que usted quiera Aquí Le puede echar su tapatilla Lo que usted quiera Y vamos a probar A ver que tal sale Está bien sabroso Está bueno Ahí les vamos a enseñar El otro platillo Con patita Este nomas Puro menudito Pancita Y les vamos a enseñar Asi quedo miren El de la patita Con patita miren Ahí va patita Otra patita Otra patita Aquí ya está Miren Tiene mucha pata Ahí está Es nomas que chulada Así lo vamos a hacer Aquí estamos calentando Las tortillas Por el menudito Los chilitos Calientitos Estos ya están Así se ve la patita Aquí Le vamos a echar de vueltas Su cebollita Como el otro Que era nomas Puro menudo Y nomas Su cilantro Le vamos a echar Le vamos a echar Su serranito De vuelta Miren nomas Ahora si le vamos a echar Un chilito rojo Para que haga un sabor Diferente Está asadito Nomas que miren Un sabor diferente En el menudito Mmm Vamos a echarle Su aguacatito Y así quedaron los menudos Miren nomas Miren nomas Su limoncito Son chiquitos los limones Ahora no hay grandes Ahí están Y así quedó el menudito Menudito blanco Me faltó el orégano Pero ahí va el orégano Miren Así está Miren Ahí está el rico Sus tortillitas Calientitas Pues a la mesa morro Vengase Así quedó señores Déjenlo pruebo Me falta una helada Me falta una helada Pero ahora no puedo tomar Oh my god Ese chilito está Le da buen sabor el chilito Este es de la patita Fácil y sencillo Miren el video para que vean Que si está fácil Gracias Muchas gracias Muchas gracias